¿Por qué no acabo lo que empiezo? Te lo explico en un minuto. Terminar las cosas es un hábito, es como el ejercicio, si no estás acostumbrado a hacerlo, te va a dar mucha flojera. Pero si comienzas a formar una rutina y la cumples, te será más fácil con el tiempo. Te comparto tres tips. Dejar de pensar que tienes que disfrutar el proceso en todo momento. Tenemos la creencia irracional de que si hacemos algo que nos gusta, nos tiene que encantar en todo momento, y no es cierto. Hacer cosas, las que sean, requieren de energía, y hay momentos que nos van a agradar más que otros, y es normal. Empieza por las cosas pequeñas. Para que formes el hábito de lo que empiezas, acabas. Si no puedes acabar con las pequeñas, es muy difícil que lo hagas con las grandes. Una vez que acabes con las cosas pequeñas, es más fácil migrar a las grandes. Sé selectivo con los proyectos o actividades que vas a hacer. A veces queremos tomar tantas cosas que nos agotamos y las dejamos de hacer. Escoge uno, el más importante para ti en este momento, y acabalo, y el que sigue. O cuaycuas que no son necesarias acabar y que sano soltar.